Este va a ser mi último discurso en esta Cámara. Recuerdo el primero en la investidura de Mariano Rajoy allá por el 2011. Ha cambiado mucho este Congreso. Es un Congreso más plural, pero también más áspero y más bronco. Hoy solo quiero aprovechar para dar las gracias a los Ujieres por indicarnos dónde estaba la maldita Sala Istúriz, a los camareros y los cocineros por alimentarnos bien y además por estas discusiones sobre arroces valencianos y playas, a los policías por abrirme las puertas de noche cuando tenía que preparar alguna intervención, a los letrados y a las letradas por haberme asesorado y resuelto todas las dudas, al personal de la Administración por haberme facilitado los trámites, al personal sanitario por aquella atención que me hicieron aquí cuando casi perdí el conocimiento en el debate del Estado de la Nación, al personal de informática por salvarme literalmente la vida cuando un día nos echamos a la piscina mi nieto y yo y mi teléfono móvil, al personal de limpieza por saludarme cálidamente cuando llegaba pronto el día que tenía pregunta al Gobierno, gracias porque me han hecho la vida más fácil en esta casa y me han hecho sentirme uno más de la casa desde el primer día. A la Presidenta y a los presidentes de la Mesa por su paciencia y por su generosidad cuando intentábamos arrancar unos segundos en nuestras intervenciones. Y a ustedes, señores diputados y diputadas, de todos he aprendido, me habéis ayudado a ser mejor diputado. Quiero pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido por mi vehemencia a la hora de defender las cosas en las que creía. Les deseo lo mejor en lo personal y toda clase de aciertos en lo político. Las personas lo necesitan. Señorías, ha sido un honor y un privilegio compartir escaño junto a ustedes todos estos años. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Espero que se lleve buenos recuerdos e incluso buenos amigos del paso por esta Cámara. Han sido muchos años. Le aseguro que deja también mucho cariño y mucho afecto entre todos los diputados y todas las diputadas y, por supuesto, en todo el personal del servicio de esta casa. A pesar de la aspereza, somos personas y debemos respetarnos y, por tanto, le deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!